Y en nuevos títulos, Oscar Colchado nos presenta su libro dedicado a los seres maravillosos de Lande. El libro contiene 21 cuentos y unas descripciones sobre diferentes personajes de la mitología andina. Hay seres fantásticos, seres maravillosos que están con características propias según las regiones. Mi madre era una gran narradora oral, una tía mía, mi abuela, todos eran contadores de cuentos. Y lo contaban de tal manera que uno se sentía transportado. A veces uno tenía cierto miedo, pero no quería uno que corte la historia. Uno estaba temblando de temor, daba la impresión que a veces en la noche de luna o en la oscuridad contaban, daba la impresión que esos personajes estaban por ahí, pero uno quería que sigan para saber cuál era el final. Era una manera, parece, también de exorcizar el miedo. En nuestro país tenemos una riquísima mitología. Viéndolo bien tenemos más que la mitología griega incluso, porque nosotros tenemos personajes míticos en la costa peruana, en la sierra, en los Andes, y sobre todo en la Amazonía. En la Amazonía cada etnia tiene su propia cosmovisión, sus propios seres maravillosos. Y es una cantidad enorme que tenemos nosotros de riqueza mitológica. Eso fue lo que a mí me animó a recogerlos, a reunirlos, a hacerlos conocer a los jóvenes, sobre todo, para que sepan que nosotros somos un país con una gran tradición oral. Se han contado desde tiempos prehispánicos estas historias. Sin embargo, nuestros escritores, sea de la colonia, de la república y de estos tiempos, o de los últimos tiempos, siempre tenían la mirada puesta en Occidente o en Norteamérica. Siempre trataron de escribir así y no se dieron cuenta que si nosotros trabajamos, tal como trabajó Homero, trabajaron Virgilio, otros escritores que recogieron los mitos, los leyendas de sus pueblos, seríamos riquísimos en libros sobre nuestra mitología. Pero el que más me sorprendía era, por ejemplo, la presencia del Zupay, el Diablo, un caballero elegante que vestía o tenía un caballo blanco enorme, de gran alzada, y todos sus aperos eran de plata o de oro. Y este personaje tenía los dientes de oro, todos los dientes eran de oro. Y buscaba llevarse a alguna persona para sacarle los ojos, la lengua, devorarlos. Estos personajes vienen desde tiempos prehispánicos y en el tiempo han viajado de boca en boca, a través de padres, hijos, nietos, que se han ido contando y han llegado hasta nosotros. Es decir, nosotros tenemos ahí en esos personajes toda la cosmovisión de nuestros antepasados y que nosotros debemos conservarlos para mantener o para perfilar mejor nuestra identidad, para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Simuri, hombre puma. Pucha, el Simuri, hombre puma. Te contaré cómo es. Es un hombre como cualquiera que en la noche de luna abandona su casa en donde puede tener mujer e hijos. Por supuesto que se aleja cuidando de que estén dormidos y no lo sientan salir. Y, ¿sabes a dónde se dirige? Pues a los corrales, donde hay ovejas y cabras principalmente. Antes de entrar al redil, primero se saca todita su ropa y una vez desnudo, da algo así como un salto mortal y, cosa curiosa, deja de ser humano y queda convertido en puma. Seguidamente se lanza al corral y hace carnicería y media con los pobres animales. Una vez saciado su apetito, abandona el corral y vuelve al lugar donde está su ropa. Da un salto mortal al revés y, convertido otra vez en hombre, se viste rápidamente y vuelve a su casa, abotagado y con sueño por haber comido tanto.